Saludos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí estoy con las compras de CVS. Hice la oferta de gasta 40 y te regresan 10. Hay muy buenas ofertas en CVS. Posiblemente vaya a regresar el día de mañana, pero si lo hago les haré un nuevo video. Estas ofertas empezaron agosto 9 y se van a terminar agosto 15. Y como les estaba comentando, hice la oferta de gasta 40 y te dan 10 dólares. Para esta oferta agarré un jabón Thai. Ese está a 11 dólares con 94 centavos. Agarré 3 pantenes que están a 3 por 12 dólares. 2 champú Herbalessens que están a 2 por 12 dólares. Y agarré 4 cajas de granola. Esas barritas están por 1.99. Así es que en 4 es un total de 7 dólares con 96 centavos. Haciendo mi total a 43 dólares con 90 centavos. La razón de que me pasé un poquito más de los 40 dólares fue porque tenía un cupón de la caja roja. Y lo quería utilizar para esta transacción. Para el jabón Thai tenemos cupones digitales de 3 dólares en la compra en 1. Fue el que yo envié a mi tarjeta. Lo mismo para el champú Pantene. Hay un cupón de 5 dólares de descuento en la compra en 3. Para los Herbalessens también tenemos un cupón de 4 dólares de descuento en la compra en 2. La cajita roja me dio un cupón de 4 dólares de descuento en la compra en 18 en champú. Y también me dio uno de 2 dólares de descuento para cualquier champú Pantene. Para las barritas de granola utilicé dos cupones de 1 dólar de descuento en la compra en 2. Esos cupones salieron en el SmartSource 8-9. La caja roja también me dio un cupón de 2 dólares de descuento en la compra en 8 cuando compraba cereales o barras de granola. Después de todos esos cupones mi total a pagar fue de 21 dólares con 90 centavos. Me regresaron los 10 dólares quedándome esta compra a 11 dólares con 90 centavos. Pero Saving Star tiene un reembolso cuando compramos dos cajas de estas granolas. Nos regresan un dólar. Así es que ahí me van a regresar un dólar. Y después de ECB y después del reembolso de 1 dólar, esta compra me ha quedado por 10 dólares con 90 centavos o como 1 dólar y 21 centavos por producto. Así es que no se me hizo nada mal esta oferta. También agarré los conitos colorizantes. Esos están a 89 centavos cada uno. Y tenemos un cupón que salió en el Ritz Dominant 8-9 que cuando compramos 4 nos dan 2 gratis. Así es que yo agarré 6. En 6 es un total de 5 dólares con 34 centavos. El cupón me descontó 1.78. Me tocó pagar 3.56. Pero Ibota tiene un reembolso de 2 dólares. Y puedes pedir hasta 5 veces. Así es que a mí me devolvieron esos 2 dólares. Quedándome a 1.56 por los 6 productos. O como 26 centavos por cada uno. Que no se me hizo nada mal el precio. Así que esta es la compra que les tengo por el día de ahora. Espero tengan una bonita semana. Cuídense. Hasta luego. Bye.